¡Aplausos! Sí, desafortunadamente cuando el acuerdo es verbal, siempre va a existir esa discrepancia en donde yo acepté darte qué cantidad de dinero y qué cantidad de dinero acepté pagar. Que son dos situaciones completamente distintas, incluso hasta para su negocio. Yo creo que usted debe tener un control de la ropa que recibe, las modificaciones que se tienen que hacer, el anticipo que le entregan y evidentemente la fecha de cuando usted lo va a devolver. Eso es una obligación contractual que sin tener un documento como tal que diga contrato de prestación de servicios, es un documento que ya puede ser respaldado como un contrato. Pero está por escrito, está muy claro y además está firmado que es lo más importante por ambas partes. De lo contrario, una conversación por WhatsApp carece de todos esos elementos y que la ley desde luego no va a contemplar en una conversación en donde si tiene un número de teléfono, pues cualquier persona podría alterarlo. O sea, Lilia, ahora sí que ha lecho pecho y ya lo que hiciste, no te sirva. Igual que con Román, o sea, Román, con... Yo lo único que quiero es que ya nos acerque a mi negocio. Así lo van a lograr, pero yo creo que bueno, finalmente todos nos equivocamos y cuando nos enamoramos o nos emocionamos... Me enamoré demasiado de Martín, pues desde que era adolescente yo lo veía, él ya tenía 21 años, entonces yo lo veía así como guau, era algo sorprendente, ¿no? Y cuando lo volví a encontrar, pues sí caí redondita a sus pies y pues por eso cometí todas estas tonterías, por eso estoy enojada, pues con Martín y conmigo misma también por haber... Y no es que sea una mala persona, es que simplemente cuando estamos enfermos de cualquier tipo de adicciones, nuestra mente busca la manera de conseguir el objetivo, a como dé lugar. Es algo que lo haces como que sabes que te tienes que agarrar de ahí y hasta puedes matar para conseguir dinero, para simplemente conseguir la sustancia que te hace, según tú, hacerte sentir mejor o feliz. Y la verdad es que es un monstruo, es un dragón lo que te estás echando encima y ese dragón te puede destruir como ya destruyó a tu esposa, que espero estar descansando en paz. Porque digo, si tú tenías 50, ¿cuántos años tenías a tu esposa? Y tu hígado hecho pedazos gracias al alcohol y ni así aprendiste. Ahora, te pregunto, ¿tú quieres que esto se vuelva a repetir? Digo, porque se está repitiendo en tu hijo, pero ¿y en tu nieta? No, claro que no. Y yo que tú, de verdad, le daría gracias a lo que quieres, a la pared, a la vida, a la virgen, al cielo, a Dios, a quien tú quieras. Porque tú te libraste, mamacita. O sea, no solamente no buscaste un patrón conductual, rompiste totalmente, te encontraste un señor responsable, pero todos tenemos un límite. Sí, claro, Rocío. Y todos nos cansamos. Claro. Y sabes qué, efectivamente. O sea, tú estás ya retando, digamos, una y otra vez a lo que es importante. Claro. Tú estás tergiversando el papel. Efectivamente, quien tendré que cuidarte es tu padre. Y tú, cuidar tu matrimonio, cuidarte a ti misma, cuidar a tu hija. Y tu padre tendrá que hacerse cargo y cuando toque fondo, porque nadie le permite que toque fondo, porque le dan lo consciente, le apapachan, le llevan a la fiesta. Él tiene que tocar fondo y saber que necesita ayuda y pedir ayuda profesional. Ustedes como familia, apoyarlo moralmente es lo más que pueden hacer. No es un bebé. O sea, tú tienes una bebé. Esa bebé sí necesita de la guía de ustedes dos, del ejemplo de ustedes dos, de la educación, de los principios, valores, dinero, que sin darle la papillita todavía en la boca. Yo qué sé, calzarla, vestirla, todo. Tu papá es un adulto. Tú no vas a dejar de ser su hija. Renten cerca para que le eches el ojito o te des la vuelta, pero no te hagas responsable. Muchas veces te he dicho eso. Porque le estás facilitando la vida y al facilitarle la vida, lo estás malacostumbrando y le estás haciendo un daño tremendo. Sí, Rocío. Creo que la mejor decisión que podemos tomar es esa, salirnos de la casa. Claro. Y pues internarte a ti, papá. Pero tú prometiste que me ibas a cuidar. No, pero si no cambias. Tú se lo prometiste a tu mamá. Si no cambias. O sea, ¿cómo? Si no cambias, yo voy a defender a mí. ¿Me vas a dejar a mí? ¿Oíste? ¿Oíste hijo? ¿Me va a dejar? Que se vayan, papá. Si no te pagan renta, que se vayan. Pues nos vamos a ir. Eso es lo que vamos a hacer. Puedes, sí, puedes estar. Lo siento, papá. A ver, no te va a dejar. O sea, no te va a desproteger porque tú no necesitas su protección. Tú eres el papá y el papá se va a quedar en su casa. Se va a ser responsable de sus gastos, de limpiar, de cocinar, de lavarse la ropa, de plancharse la ropa. Tú por primera vez en tu vida te vas a hacer cargo de ti mismo, que ya va siendo ahora tus 50 años. Yo me puedo levantar a tomar. Pues es lo que vas a tener. Eso es lo que vas a tener que demostrarte. No vas a perder a tu hija. No te vas a divorciar de tu hija. Tu hija se va a ir a rentar y van a seguir en contacto. Pero si tú, claro, puede ponerte la condición. Si te vas, te olvidas de mí. Y estoy muerta para ti. Y con todas esas letanías. ¿Qué sabe qué? Yo de todos modos agarraría mis cosas, mi vida, mi matrimonio, mi hija. Y que Dios te bendiga, papacito. Si necesitas algo de mí, por mucho gusto. Me va si me toca la puerta. Pero por lo pronto, si los dos señores quieren seguir haciendo de esa casa un centro de diversión, o una pulquería, o yo no sé qué, y las fiestas de traje, te traje el eso, te traje el otro, pues ellos sabrán, no sé cuánto les vaya a durar el gusto. Se va a repetir. Porque, por favor, a ver, te lo voy a... Tú se lo promete a tu mamá. A ver, Martín, te lo tengo que advertir. Una casa no tiene permiso para estar ingiriendo bebidas alcohólicas como ustedes lo están haciendo. Si algún vecino se llega a quejar de ustedes, del ruido, de los decibeles de la música, de sus desfiguros, de que te vean a ti bebiendo o ingiriendo bebidas alcohólicas, aunque sea una cerveza, en la banqueta, etcétera, a los dos se los van a llevar, ¿ok? Y tu casa, pues obviamente la puedes poner en riesgo, ¿cierto? Totalmente, y creo que eso es en el mejor de los casos. Claro. Porque si llegara a ocurrir algún tipo de delito, como lo fuera lesiones, violencia, o como dices, no da ideas, una tragedia en otro sentido, o de carácter sexual incluso, o alguien que lleve drogas o armas, con mayor razón, si sabemos que son personas que no conocen, pues creo que valdrá la pena que tomaran en cuenta estos medidas. Martín, busca doble A. Atrévete, da ese paso. No hay nada de malo, eso te hace más hombre, más valiente, mejor persona. Busca, ve a una junta, escucha, y ve cómo te sientes. Es que su problema de él surge desde la negación. Que él nega todo, que él es un amargado. No es de usted, no debe ser suyo. Señores, que Dios los bendiga, yo me tengo que ir a cambiar. Sí, otro problema. Sí, sí, sí.